Dudas con todos los recaudos necesarios, obviamente, ¿no? Y un par de personas que no tenían el barbijo. Y sí, ayer estuvimos haciendo imágenes en el centro. Algunos, ¿eh? Yo la mayoría... Algunos, la mayoría tenía. La mayoría tenía. Saqué fotos tenían barbijo, ¿no? Y las imágenes que veíamos recién de Luis Tórtolo también tenían barbijo, ¿no? Sí, sí. Podemos ver un poquito más... Vamos a ver más después de lo que pasó durante... Lo que está pasando durante este fin de semana. Así es, así es. Muy bien, Marcelo. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de la creación de un círculo de médicos de Punilla, Marcelo. Bien, bien. Que se reunieron distintos médicos, armaron una comisión directiva, sí. Y por eso vamos a tratar de comunicarnos con Gustavo Quinteros, que es miembro de esta comisión directiva. Ahí lo tenemos en línea. Ya lo tenemos. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, Gustavo. Muy bien. Un placer tenerlo una vez más aquí en Carlos Paz. Bueno, cuéntenos un poquito de esta nueva organización que están haciendo los médicos. Bueno, nosotros... Hay una historia con esto de las colegiaciones del colegio médico. Punilla tuvo hace unos muchos años atrás, hace como 30 años, un colegio propio. Después se partió ese colegio, se dividió a Carlos Paz y quedó Carlos Paz y Punilla. Bueno, después de esos dos colegios, los dos terminaron sin, digamos, sin continuar. Y ahora, con este movimiento de médicos autoconvocados, se empezaron a generar, digamos, nuevas inquietudes en abrir nuevos colegios en base a todas las problemáticas médicas que casi todo el mundo conoce. Así que se empezaron a generar nuevos colegios, se generó el colegio de Terracierra, AMOC, está el colegio médico de Córdoba, que también ya tiene personalidad jurídica. Y nosotros en Punilla reflotamos, digamos, el colegio médico que en realidad tiene nombre de círculo médico, pero después, posteriormente, quizás lo cambiamos. Bien, bien. El objetivo, ¿cuál es, Gustavo, de unirse de esta manera? Bueno, el objetivo es, los colegios médicos tienen distintas funciones. Tienen unas funciones políticas en salud, no políticas partidarias, tienen funciones gremiales, tienen funciones de acciones sociales y tienen funciones académicas, digamos. En esos distintos ítems, digamos, hay distintas acciones, por supuesto, porque por un lado en lo político gremial y sería también en parte administrativo, es pelear por los derechos y deberes del médico en cuanto a sus honorarios médicos, sus contratos laborales en la parte pública y privada, en sus honorarios de obras sociales, que estamos realmente muy mal, muy mal. Hace muchos años que la parte médica está muy devaluada en este sentido, tanto en la parte pública como privada. Después tienen, bueno, también funciones sociales porque vamos a tratar de lograr, vamos a formar subcomisiones, que algunas van a ser de deporte, de recreación, de turismo, y académica, por supuesto, todo lo que es capacitación del médico, asuntos universitarios, y, bueno, de cultura. Bueno, estos son los objetivos. Después, si ustedes quieren, yo, en realidad, ahora todavía lo estamos difundiendo con los colegas, pero más adelante podemos pasarles los objetivos que no hemos trazado a corto y a largo plazo. Se los puedo mandar por escrito, así ustedes lo pueden tener, en donde resumen un poco, o mejor dicho, detalles, más que resumen todo esto que yo les estoy diciendo. Bien, bien, doctor. Recién hablaba de lo desactualizado, lo difícil que está su sueldo, ¿no? El sueldo de los médicos. ¿Qué nos puede especificar sobre esto? Bueno, los sueldos, primero, hay una precarización laboral absoluta. Voy a empezar hablando de la parte pública. Sí. Una precarización laboral absoluta porque la mayoría de los trabajos hoy son monotributistas, sin oro social, sin ART, sin aportes jubilatorios, y esto se viene, digamos, manteniendo hace muchos años, y todos estos médicos, que ya tienen algunos 10, 15 años, han tenido esta carencia de aporte, digamos, para una jubilación digna, y eso se tiene que terminar. No se puede seguir más trabajando en estas condiciones. Incluso el Estado mismo paga adjuntos remunerativos que no van al básico, que son en negro, es decir, que el Estado mismo está pagando en negro hoy parte de los sueldos. Es más, con esta nueva ley, esta reforma de la ley previsional, se le saca hasta a los jubilados, se les descuenta plata para reforzar la caja, que ya hay muchos recursos de amparo porque algunos consideran que es inconstitucional. Y después, digamos, en los hospitales municipales, también se mantiene esta postura. Casi todos los hospitales tienen más del 50% de médicos en estas condiciones. Y además de eso, además de todas estas falencias, digamos, de contractuales, se pagan bajísimos salarios. Hoy los sueldos no llegan a la canasta básica familiar, en muchos casos. El otro día se murió un residente de 38 años, un residente de, no me acuerdo si es del hospital infantil, creo, que era terapista, y ganaba 35 mil pesos. Y perdió la vida en una pandemia sin tener ART, sin tener obra social. No podemos seguir en estas condiciones. Y en la parte privada, ni hablar de las obras sociales. Las obras sociales pagan muy bajos honorarios, y encima tres meses a valor histórico, sin ayornarse a la inflación. Y esto lo venimos manteniendo desde hace muchos años, por eso nosotros tenemos que tener cuatro o cinco empleos para mantener a nuestra familia. Y bueno, y encima arriesgando la vida, que tampoco es otra cosa que se ha puesto. A veces a mí me asombra que mis pacientes no sepan que, por ejemplo, se han muerto más de 30 médicos en Córdoba. En nuestra región, en Punilla, en estos dos últimos meses, se han muerto creo que cinco médicos. Y por esta pandemia, si se acaba de morir el doctor Portillo, en una persona joven. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser así desprotegidos? Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista laboral, sanitario. No, la verdad que ya no queremos seguir más así. Y bueno, y esto ha generado que se generen estas colegiaciones, y además se va a seguir actuando seguramente, conjuntamente a nivel provincial, para acciones como las que se acabaron de hacer ahora recientemente, el 3 de diciembre, para tratar de corregir este tipo de situaciones, que son totalmente anómenes. Bien. Doctor, ¿y cómo funciona este círculo médico? ¿Se pueden ir sumando? ¿O ya participan todos? Sí, nosotros formamos una comisión directiva, que ya tenemos personalidad jurídica, y lo que vamos a hacer ahora es una campaña de afiliación a los colegas, que ya muchos ya están preguntando cómo lograr hacerlo. Nosotros tenemos que definir esto. Y además vamos a formar subcomisiones, vamos a incorporar más colegas, que en base a su vocación y a sus ganas de participar, se vayan sumando y formar estas subcomisiones que hablé al comienzo, y así trabajar en forma conjunta, incluso repartiendo responsabilidades. Pero hay una comisión central, que es la que creo que ya la tienen, y bueno, a partir de allí empezaremos a trabajar bien, ya en algún momento, en lo jurídico y en lo contable, para sumar colegas, y empezar a trabajar con las obras sociales y toda la problemática de salud que hay. Para ver si se puede mejorar un poco la situación. Está bien, Gustavo. Cuanto más se unan, porque todos dispersos, lamentablemente... La unión hace la fuerza, ¿no? Sí, 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 sí. Y es que es así. Nosotros en más, el Cruz del Eje ha solicitado unirse a nosotros, y en el futuro, este corredor va a llegar hasta el Cruz del Eje, hasta el Parlamento del Cruz del Eje. Claro, claro. Así que, no, la idea es tener la mayor cantidad de afiliados posible, de hecho, hay casi toda la gente que está trabajando en la comisión, han sido referentes previos, porque nosotros con el movimiento de Médicos Autoconvocados se votaron referentes, así que casi todos hemos ya sido referentes de nuestros colegas que nos han votado, así que somos bastante conocidos todos en cada una de las localidades de las cuales somos, y bueno, esto ya nos da un aval de apoyo de la gente, y bueno, sumaremos gente, por supuesto, necesitamos de colegas, y aparte queremos que participe, participe activamente, no pasivamente, en esta gestión. Bien, bien, y para destacarlo y recordar entonces, tanto médicos del ámbito público como privado, todos se unen en este círculo médico. Totalmente, nosotros no hay un médico de la parte pública y un médico de la actividad privada, hay un médico. Claro, y la gran mayoría trabajan en las dos cosas también. Exactamente, gran parte de ellos trabajan en la parte pública, sea provincial, municipal o nacional, y en la parte privada. Exactamente. Y sí, para llenar horas en su trabajo, lamentablemente. Y además, en la parte privada trabajan, yo tengo cinco lugares diferentes de trabajo, concretamente. Claro, claro. Y eso, eso soy uno. Tal cual. Mucha gente, y viajamos. Claro, se trasladan. Yo viajo a otras localidades, tal cual. Y casi todo hoy, los recursos económicos que uno utiliza, salen de su bolsillo. No se aportan elementos de protección personal, no se aportan, digamos, subsidios de combustible, no, todo sale de nosotros. Y encima, tener que cobrar honorarios bajísimos, y a tres meses, eso es imposible. ¿Quién mantiene esto? Nadie. ¿Quién se puede mantener así? Tal cual. Y hay médicos que realmente sus ingresos están por debajo de la canosta básica familiar. Y esto, no es que estamos, digamos, llorando, es decir, realmente es así. es la verdad. Y se puede comprobar, y se puede comprobar. Perfecto. Bueno, Gustavo, queremos agradecerle la comunicación, y nos ponemos a disposición de lo que es el Círculo Médico de Punilla, para lo que quieran difundir. Acá estamos, obviamente, para ir difundiendo todo lo que vayan a realizar. Bueno, el agradecido soy yo, y en el futuro, seguramente, le vamos a acercar los objetivos que nos hemos trazado a corto y a largo plazo, a medida y a largo plazo, para que ustedes sepan de qué se trata, digamos, o cómo va a funcionar este Círculo Médico de Punilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su nota. Un placer. Gracias a usted, Gustavo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, triste hablar de esto. Situación difícil, claro, pero bueno, si se unen... Y que viene de hace años, Marce, no es que es la pandemia, sino que viene de hace años, como lo explicaba muy bien el doctor. Sí, 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 y es real esto de las obras sociales, que cobran tarde, es un caos. Es un caos. Y que tienen que trabajar en 50 lugares diferentes, ¿no? Es acordar los profesores, los profesores de secundario también hacen horas por acá, horas por allá, para poder armar un sueldito. Sí, armar un, y mínimo. Y mínimo, sí. Y mínimo encima, Marce, ¿no? Vamos a la primera, pausa de información. Ahí venimos.